16 signos que dicen que tu hígado no está funcionando bien y estás acumulando toxinas. Para poder saber que el hígado está sufriendo algún daño, es necesario reconocer una serie de síntomas o señales que demuestran que algo no anda bien. Es importante que si estás presentando una o varias de estas señales acudas a tu médico inmediatamente así prevendrás una complicación. 16 síntomas que envía tu hígado para decirte que no está bien. Náuseas. Inflamación y dolor abdominal. Pérdida del apetito. Sensibilidad en la piel. Cambio en el color de la piel y los ojos. Poca tolerancia a los antibióticos. Cálculos en la vesícula. Dolores de cabeza. Retención de líquido. Niveles inestables de azúcar en la sangre. Tensión alta. Fiebre. Cambios bruscos de humor. Mal aliento o lengua blanca. Colon irritable. Mala digestión. Todos estos son síntomas de un exceso de desperdicios en el cuerpo, puedes hacer una desintoxicación casera y natural pero si los malestares persisten acude al médico inmediatamente. Para realizar esta bebida desintoxicante vas a necesitar lo siguiente. 1-4 de taza jugo de naranja. 1-4 de taza aceite de oliva. 1-2 cucharada de ajo. 1-2 cucharada de jengibre rallado. Preparación y uso. Mezclar todo en una licuadora y tomar antes de dormir es importante acostarse del lado derecho repetir este proceso tres noches seguidas. 2-3 cucharada de jengibre rallado. 2-3 cucharada de jengibre rallado. 2-3 cucharada de jengibre rallado.